Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg de Jemayani y esta semana vemos la Parashah Balax, o la Parashah Balax, ¿de qué se trata? A ser este doctora de la Parashah de hoy en nombre de una querida amiga mía y de muchos aquí que tiene una cirugía el día de hoy y va a tener una cirugía difícil y de larga recuperación. Esta persona con relación a la Parashah es un ejemplo de bondad, de generosidad pura y de siempre poder reconocer y ponerse en el puesto del otro tratando de remediar cualquier error o cualquier cosa perspectiva que tenga el otro. Quiero que recemos, que recemos por su pronta recuperación. Shoshana Batsepora y que prendan las velas de Shabbat también en nombre de ella. La Parashah Balax, Balax era un rey moabita que, digamos, empieza así la Parashah que habla con el profeta Balam, que no es judío, pero era un profeta de la época y le dice, como que le dice al profeta que vaya a maldecir a los judíos y no sé si se acuerdan de la parte que Balam va a maldecir a los judíos en vez de salir palabras de maldiciones, salen palabras de bendiciones. Entonces lo que quería yo hablar acá es que dicen, o sea, que Balam era una persona, o sea, el profeta que era una persona malvada, un hilo. Pero si leemos la Parashah no queda tan claro porque es una persona tan malvada, porque Dios habla con él y le dice, no vayas donde el rey moabita. Él va, como que convence, le dice unas cosas de convencimiento a Shem, a Shem le dice, bueno, si tanto quieres ir, ve. Él termina yendo y él le dice, mira, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo, pero no estoy seguro que en mi boca va a salir, a Shem controla mi boca y de mi boca van a salir las cosas que a Shem quiera, como diciendo, reconociendo a Shem y tal, qué sé yo. Entonces, digamos, uno puede decir, bueno, no era una persona tan mala porque quería estar bien con el rey, qué sé yo, el rey le pidió algo y digamos que también se ve que quería a Shem, pero uno no puede estar bien con Dios y con el diablo, eso es un dicho, ¿verdad? Balaam, ¿por qué dicen que es evil? Porque dicen que es como que la característica de él es la maldad, porque te confunde, no solo te confunde, sino que manipula. Entonces, de la maldad que tenía es manipular, porque él quería como que mover, digamos, las piezas, sabiendo que Dios existe, moviendo las piezas a su manera y a lo que le conviene a él. Cosa que Dios le dijo, no vayas, digo que no vayas, él igual fue, lo trató en comerse, pero es que no había manera de persuadirlo para que no lo haga. O sea, como diciendo, yo tengo poderes, yo quiero ir a mis clientes, o sea, hacer lo que le pide el rey para estar bien con él, también con Hashem y con el diablo, digamos. Y después pasó lo que pasó, que dijo palabras en vez de maldición, bendiciones a todos los judíos. ¿Qué pasa? Que ahí dice el que tú, o sea, la frase que dice los que tú maldecirás serán maldecidos y los que tú bendecirás serán bendecidos. Y esto recuerda como que otro pasaje anterior en la Torá, en una de las parashah, que es justamente la parashah de Abraham. Capaz, como hay muchos paralelismos de esta parashah y esa, cuando Abraham habla con Hashem, Hashem le dice, todas las personas que te bendigan van a ser bendecidas y todas las personas que te maldigan van a ser bendecidas. Se lo dice Abraham como cosa pasiva. Entonces, es parecido pero no es igual. Lo de Balaam es que sí, que como que si él tuviera el poder y de hacerlo, lo que se va a hacer él, él va a ser cumplido porque él era un profeta y tenía poderes, ¿no? Digamos. Y lo de Abraham es que es más pasivo, sino que reconociendo, como diciendo, Abraham es una gran persona y los que lo van a maldecir van a ser maldecidos porque es una persona de bien y los que van a maldecir van a ser bendecidos como es algo pasivo. O sea, Abraham no tiene que hacer nada, en cambio Balaam sí. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces, o sea, Dios dice esto y porque Dios, como que reflejando que Balaam tiene poderes y que él puede hacer, digamos, lo que él quiere y que se va a hacer lo que él dice por su boca. Pero en realidad, al final, sabemos que Dios le controla lo que dice, salen bendiciones. Quiere decir que él sabía bien quién era Balaam. Él dice, a mí no me vas a jugar otro camino. Yo sé que tú estás manipulando. Yo sé que tú después dijiste que tú sabías que yo iba a decir bendiciones, pero en realidad tú hiciste algo que no debiste haber hecho y lo hizo con esa maldad de quedar, de esas personas que abusan, que quieren quedar bien con todo el mundo, digamos, no de lo que es correcto, ¿verdad? Y esto nos enseña una lección muy especial. A veces nosotros nos acomodamos o nos queremos acomodar por comodidad, digamos, obviamente tenemos la Torah y la seguimos y decimos, bueno, pero yo, o sea, hay que hacerlo así o no tan así o yo no soy. Obviamente no es blanco y negro, siempre hay matices en el medio, pero reconozcamos, digamos, a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal sin, digamos, mentirnos a nosotros mismos. Eso es lo que hacía Balaam, mentirse a sí mismo, que lo que él estaba haciendo era súper correcto. Que él estaba, digamos, Dios al final le dijo, le dejó ir y Dios al final, y él dijo las maldiciones, pero se le eran bendiciones. O sea, él está perfecto porque cometió algo malo. Y vemos esto que nosotros, o sea, de dónde sale la maldad. La maldad sale de en realidad, no cuando tú cometes un error, porque un error es humano, cualquiera lo puede cometer y podemos reparar, sino de convencerte a ti mismo que lo que estás haciendo está bien y que tú tienes el control sobre eso, digamos, ¿no? Y en verdad sí tienes, hay muchas cosas que no tienes que tener control, en este caso no tenía el control de su voz, aunque él tenía sus poderes, pero él no usó sus poderes para el bien. Él tenía el poder de acción, de cambiar las cosas con su voz, con lo que decía. Y no lo usó para bien, y además desobediente a Hashem. Pero quería manipular a Hashem y manipular a todo el mundo, que él se estaba comportando, que él era un hombre de bien, un hombre de fe y estaba respetando a Hashem, etcétera. Pero obviamente Dios sabe que eso no fue así, por eso es que se dice que él es malvado, porque él manipula la verdad a su conveniencia. Y cuando uno quiere manipular la verdad, y esto es para el resto del planeta porque mucha gente lo hace, para que tú tengas un tipo de conveniencia, eso no es, justifica que lo que estás haciendo está correcto. Hay unas cosas que son, que son unas leyes que tenemos que seguir por nuestro propio bien, pero no nos caigamos a mentiras de que nosotros estamos obrando perfectamente porque no es así. Una de las cosas que hay que tener es accountability, o sea, reconocer cuando uno está errado y ser en ese minuto humble y decir, mira, me equivoqué, y bueno, yo soy una persona que se equivoque y eso, pero no tratar de manipular la verdad para que Dios vea que nosotros, o sea, Dios, o sea, nosotros podemos hacer cosas, capaz la gente no nos ve, pero Dios sabe lo que en realidad sentimos y con las intenciones que tenemos. Entonces es más importante la intención que actualmente la acción, ¿no? Y esto es como que una moraleja de esta para allá que vivimos el día a día, no solo de balance, muchas personas, incluso nosotros mismos cuando nos vemos en una situación específica que no nos caigamos, tratemos de manipular la verdad. Lo más importante es de verdad ser honesto con uno mismo, incluso cuando uno se equivoque, que tener esa acción de bajar la cabeza y decir, me equivoqué, no lo hice a propósito y todo, pero me equivoqué. No decir, no, mira, yo lo hice todo perfecto, porque en verdad, en verdad, esto es lo mejor, porque yo siempre confío en ti, o sea, no caernos en esa manipulación de ideas, porque cuando manipulamos estamos pensando solamente en nuestro ego, en lo que nosotros somos, o sea, nuestro ego está inflado y no accionamos en lo correcto. Y es muy importante tener, reaccionar a lo correcto, rectificar y ser, digamos, tener esa generosidad con uno mismo y con el otro de saber cuando uno se equivoca. Con esta paracha, con este bello mensaje, les deseo un Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.